Eventos Especiales ¿Qué fácil sería para nosotros? ¿Qué fácil sería para el gobierno? Solo traer un evento, traer un artista Que la gente fuera a bailar, a aplaudir, a cantar Y ahí se quedaran las cosas Pero es lo que hay que cambiar esa forma Esa forma de pensar, esa forma de trabajar Es por eso que hoy en día estamos promocionando Y promoviendo a los talentos locales Estoy seguro que la final estatal El día 4 de diciembre Va a ser un éxito en donde tendremos A representantes de Chihuahua contra el de Parra Contra el de Cuauhtémoc y contra el de Ciudad Juárez No sé quién vaya a ganar Aunque yo sea aquí en Chihuahua, pero les deseo mucho éxito Felicidades 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!